De nueva cuenta se tuvo reporte de autos siniestrados con elementos de fuego en el municipio. Sobre este reporte abundó el comandante de la Policía Ministerial, Néstor Segundo Pérez. Bueno, hubo un reporte número 911 donde nos mencionaban que era un vehículo nada más el que estaba siniestrado. Afortunadamente se llegó al lugar de manera pues un poco pronta ya que estaba no muy lejos del lugar. Se verificó, se alcanzaron a rescatar una parte de los vehículos, no se tuvieron daños estos vehículos. Uno de ellos estaba en el interior del domicilio, el otro estaba en la parte de afuera en la banqueta. Se estaban manejando como bombas molotov, sin embargo creo que están utilizando otro tipo de artefacto, otro tipo de forma de utilizarlo ya que no se encontraron los indicios normales de una bomba molotov. Afortunadamente esta vez hay testimoniales, hay testigos que vieron el hecho. Vamos a checar una videograbación que tenemos por ahí. Se va a verificar. Afortunadamente uno de los vehículos estaba asegurado, el otro no. Se habló con la familia, van a venir a ratificar su denuncia para poder seguir con el procedimiento. Afortunadamente no hubo lesionados, no hubo personas heridas. El horario que estaba manejando era un horario en el que todavía hay gente en la calle. Entonces es una avenida, es una calle no muy solitaria. Afortunadamente había personas por ahí que vieron el hecho. Entonces vamos a checarles la videograbación que tenemos en el momento para poder verificarlo, para poder obtener más datos. De igual manera dijo que en esta ocasión sí hubo testimoniales de los cuales se buscará tener más información al respecto para dar con los responsables de estos hechos siempre y cuando se proceda con la denuncia correspondiente. Estábamos manejando un círculo de información, estábamos manejando un círculo entre estas personas para poder manifestar cuál era la relación que tienen entre ellos. Afortunadamente tenemos una línea, tenemos unas coincidencias entre estas personas. ¿Qué los hace iguales? ¿Qué fue lo que hicieron juntos? ¿En qué están relacionados? Afortunadamente ya se encontró una línea. Se va a verificar con estas personas que también lamentablemente fueron afectadas. Además, la noche de ayer se les preguntó y al parecer también tienen un poco de ese nexo con estas otras personas, pero también se va a verificar. El día de ayer estaban muy alterados, afortunadamente no se pudo entrevistar muy bien, pero sin embargo ya el día de hoy vamos a poder checar este dato y relacionarlo, a ver si podemos ver la manera de que también coincidan con esta información como los demás. Al final dijo que se continúan con las investigaciones pertinentes sobre este y los otros casos que se han registrado, donde ya con este se suman cerca de seis vehículos que han sido asinistrados en toda la isla. Ya, ya, la denuncia se inicia desde el IPH, ¿no? Desde que nosotros acudamos, llegamos a un IPH, un informe policial homologado, desde ese momento se entrega al Ministerio Público, inclusive con una llamada telefónica cuando nos estamos avisando que estamos acudiendo, desde ese momento está iniciando una orden de investigación, ¿no? Pero sin embargo, pues la víctima, víctima ofendida, pues tiene que acudir para ratificar su denuncia. Con imágenes de Eduardo Baca, informó Iván Maldonado.